Hola chicos, hoy los quiero invitar a este video y los quiero retar para que ustedes participen en este challenger de vainas En total se va a entregar 100 dólares en BNB Y el challenger consiste en que ustedes deben escribir la letra B para completar la palabra vainas en un solo trazo Ya les voy a explicar a que se refiere esto El total del premio va a ser 100 dólares en BNB y van a haber varios ganadores El primero se va a llevar 50 dólares en BNB El segundo se va a llevar 30 dólares en BNB Y el tercero se va a llevar 20 dólares en BNB Para un total de 100 dólares en BNB Las condiciones para que ustedes participen en este challenger Se deben de registrar a vainas en la cuenta de Spawn normal Y también se deben de registrar a vainas futuros con este link Si usted todavía no está registrado en vainas es simplemente pinchar en el link que está allí En la descripción del video y los va a redirigir acá Simplemente van a colocar correo electrónico y el password Es muy fácil registrarse Después de que ustedes se registren a la cuenta de vainas Ustedes van a regresar a este link y se van a registrar por medio de este link donde dice vainas futuros Y les va a aparecer algo así similar Y van a colocar también aquí correo electrónico y contraseña Es muy sencillo estos dos pasos porque es sino colocar esto y listo Después para ustedes participar y ser participantes pues de este challenger Ustedes deben de realizar el video de la siguiente manera Entonces el reto consiste Ustedes deben de tener una hoja ya escrita con estas letras que hice acá Que es lo que más les gusta del lechín de vainas Y colocar la letra acá de vainas que le falta la B Y van a filmar un video realizando la letra B Así muy sencillo Con la letra B Pero deben de colocar también los círculos que van dentro de la B Y eso lo deben de realizar sin levantar la mano Este es el reto que deben de hacer En pocas palabras debe de terminar así Y la hoja de terminar así Con la B, con los círculos dentro y sin levantar la mano No se pueden pasar así O no pueden volver a en un solo trazo No pueden repetir raya ni nada Entonces debe de quedar así Y deben de colocar cuál es la parte de vainas que más les gusta En mi caso me gusta Slending Cuando ustedes ya creen el video que solamente es filmar Que son 5 segundos, minutos Deben de colocar o escribir la letra B En un solo trazo Aquí nos dicen específicamente Que el video debe de contener la palabra Que es lo que más les gusta De lechen de vainas Y aparte deben de colocar o escribir la letra B Con los círculos dentro Pero no se deben pasar uno sobre O sea, pasarse la línea Y debe ser todo en un solo trazo Sin alzar la mano Este es el reto más de un núcleo que se va a colocar aquí O va a estar pensando mucho Cómo realizar esa parte Entonces aquí es donde está el reto No sé si vamos a ver cuál es el primero que lo soluciona Y entonces al realizar esto Ustedes qué van a hacer con el video Lo van a publicar en Twitter Se van a ir al Twitter de ustedes Van a publicar el video en Twitter Por ejemplo, yo aquí ya accedí Aquí ya lo tengo Y van a colocar aquí el hashtag El challenger de vainas Van a etiquetar a vainas en español Y van a etiquetar a coin gratis Cuando ustedes ya etiqueten a eso Simplemente le dan retweet Y ustedes van a seguir A vainas en español Y a coin gratis Después ustedes van a enviar Este formulario Este formulario es el mismo Que ya les estaba mostrando allí Pero deben de enviar este formulario Para participar Es muy sencillo enviar este formulario El nombre El user de Twitter Para poder verificar De que usted sí está allí También aquí el ID De vainas de spot Aquí han de colocar el número Donde ustedes sacan este número Ustedes se van a ir A su cuenta De vainas normal Y aquí le van a dar este número Este número es el que ustedes deben de copiar Y lo deben de pegar aquí En el formulario Aquí en Twitter Por ejemplo, colocan La cuenta suya es de Twitter Y en la de abajo Donde dice ID de futuros de vainas Ustedes cuando ya están registrados En su cuenta de futuros Van a pinchar En la parte superior Ustedes van a encontrar Lo que es derivados Y van a encontrar aquí futuros Es lo mismo que saca aquí También por ejemplo aquí ya entré Y en la parte superior Van a encontrar lo que dice Ganar bonos Aquí ustedes simplemente pinchan O dan click Y les van a dar El otro número suyo De referido Que es el que ustedes deben de copiar Y pegar Entonces lo copian Y lo pegan aquí en el formulario Estos son los únicos dos requisitos Para los que ustedes participen No es el mismo del que está aquí arriba Es diferente Es diferente Por ejemplo el mío Sería este Sería este Lo copio Y lo pego acá Aparte Cuando ustedes le dan Retweet En Twitter Les dan un link El link del Twitter De la publicación Lo van a pegar acá ¿Para qué? Para nosotros verificar De que el video Si está correcto De que el video Colocando la letra B Correctamente Escribiéndola Si está allí Entonces necesitamos Este link Para poder verificar Y aparte Van a colocar aquí La wallet de BNB Para usted recibir El premio Y deben de colocar También el memo Para los que no saben De dónde sacan ustedes Esa información Se van a ir a su cuenta A su billetera De spot Y van a buscar Lo que tiene que ser BNB Deben de colocar el memo Porque allí es donde Se va a identificar Que es a su wallet Y aquí ustedes Van a buscar BNB Esto es para los nuevos BNB Y aquí le dicen Depositar Y les van a dar Aquí dos datos Aquí pueden ver Los dos datos Uno Uno es Es la wallet Copian la wallet Van al formulario Pegan la wallet Vuelven otra vez Aquí Y copian el memo Miren Aquí está el memo Entonces este memo Lo copian Y van y lo pegan acá Para poderle Hacer el envío De los BNB Si usted es uno de los ganadores ¿Cuándo va a terminar Este challenger? El challenger Termina el primero de julio Se publicará un video Por este medio Y aparte Pues de una Se les hará entrega El envío De una Se les entrega El premio Entonces Participen Vamos a ver Cuáles son los duros En realizar estos challenger Porque la verdad Siempre es complicado Para algunos Chao, chao Que estemos bien Hasta la vista